Radio Seibo presenta los especiales de Patria Gaucha, una charla íntima con los máximos exponentes del canto surero y tradicional. Conduce Martina Forqueira. Nació el 21 de agosto de 1997 en Santa Rosa, La Pampa, pero criado desde muy pequeño en Rivera. Por ese motivo, representa al pueblo por todos los puntos del país que recorre con su guitarra. Actualmente, reside en Coronel Suárez, cursando el último tramo de profesorado de lengua y literatura. Desde los 9 años, incursiona en la música. A esa edad, aprende las primeras canciones y empieza a cantar en las escuelas y eventos de su pueblo. También, en julio de 2016, hace la primera payada de Contrapunto junto a Misa del Palma y desde ese momento inició su carrera de payador, llevando en alto con su juventud la bandera del arte repentista, la poesía improvisada. En el 2017, graba su primer material discográfico, lo que traigo en mi canto. El mismo año, obtiene el primer premio en el Certamen Federal de Payadores Santos Vega en Ensenada, La Plata. Viajó por gran parte del país. Algunas de las provincias son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis, Neuquén, Río Negro y Mendoza. Además, en el 2022, estuvo en Montevideo, Uruguay. Fue invitado a importantes programas radiales y televisivos, Radio Nacional Folclórica, Radio Horacio Guananí, donde el grito se hace canto, Alma Gaucha, conducido por Milton Pino y Recreo, emitido por América TV. Con la conducción de Carla Conte, Pichu Ustraño, Dani Martins, Nazareno Motola, Peto Colombo y Delfina Jerez Bosco. La herencia rural la lleva desde el alma, criado en el seno de la zona rural bonaerense. Mamó todos los quehaceres rurales. Largas jornadas en las estancias cercanas, desvelaban la crianza de un niño que fue tomando de ellos las tareas y las fue haciendo propias, para luego consolidarlas y contarlas a través de los versos que hoy muestra a su público. A pesar de su corta edad, ya compartió giras y festivales con reconocidos folcloristas y payadores, como Saúl Buenchul, Lázaro Moreno, Jorge Alberto Zocodato, Carlos Marchesini, entre muchos más. También, con destacados animadores de Destrezas Gauchas, como Marcelo Pellejero, Néstor Ramelo, relator oficial de Festival de Jesús María. Fue montador. Su camino en los ruedos de jineteadas comenzaron siendo jinete y se defendía bastante bien, pero debió elegir y no dudó. La guitarra, el micrófono, el arte por excelencia, lo marcaban y lo llevaban para ese lado sin temor a equivocarse. Colgó las espuelas y decidió caminar los mismos campos de jineteadas, pero arriba del mangrullo y dejando sus pensamientos y floreos a sus compañeros montadores. No es un simple cantor y payador. Nuestro entrevistado cursa el último año del profesorado de lengua y literatura. Lo hace con la intención de perfeccionar su lenguaje y su diccionario vocal. Es un ferviente defensor de la educación del payador. Con 26 años a cuestas, es ya un caminador de huellas de milongas, de sabores argentinos y tradicionalistas. El ganado, la agricultura, el tambo, el campo. Eso es su vida. Esa que la vuelca en sus canciones y en los floreos. En los versos y en la poesía, no concibe su diario caminar sin el aroma de las tradiciones gauchas. Este 2023 lanza su nuevo álbum musical, Desvelos, con las guitarras y arreglos musicales de Osvaldo Lagos, donde hace un recorrido por alguno de los ritmos folclóricos más representativos. Milonga, Huella, Zamba, Chacarera, Chamamé y Chamarrita. Este disco tendrá la participación de grandes artistas. Uno de ellos es Antonio Tarrago Ross, referente del folclore argentino. Pronto estará disponible en Spotify, YouTube y demás plataformas digitales. Con nosotros charla, el payador Antubu Machado. Antubu Machado, con él estamos hablando ahora y hacia Buenos Aires, el coronel Suárez nos vamos para conversar con este joven payador. ¿Cómo te va, Antubu, tanto tiempo? ¿Cómo estás, José? La verdad que un gusto estar en comunicación con vos, salir para tu programa y darle un abrazo imaginario a todos los oyentes. Bueno, aquí estamos, te recomiendo, desde Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, grabando para esta linda radio Saibo Salta, que allí nos va a ser Calchaquí, nos recibe con estos especiales de Patria Gaucho, ojalá te sientas bienvenido y la intención es un poco conocer al hombre que hay detrás del artista, porque el artista se hace tal cual, pero primero se hace hombre. ¿Y vos tenés cuántos años ya? Tengo 26 años, y bueno, de chico que estuve la inquietud y el gusto por la música, por el arte. Venimos transitando con mi corta edad un camino, ¿no? Ya trazado y ojalá que, bueno, que se vayan abriendo otros rumbos nuevos. ¿Naciste en Rivera, allí en Provincia de Buenos Aires también? No, ¿naciste en Santa Rosa, no? Santa Rosa, en Apampa, pero desde muy pequeño mi mamá se vino a vivir a Rivera, y bueno, yo prácticamente me crié desde tan chiquito, que por eso me presento, ¿no? Como de Rivera. Te cuento un poco geográficamente, para vos y para los oyentes, Rivera es un pueblito chiquito, que está bien en el límite, entre Buenos Aires y La Pampa, ¿no? Ya después está Rolón, más para el sur, y Macachín, que ya la provincia pampeana. ¿Y un pueblo bien agrario, de trabajos rurales, de que si eres netamente tradicionalista, sí? Sí, es un pueblo, sí, dependiente del campo. Hay tambo, y bueno, agricultura, mucho ganado. Un pueblo totalmente agrario, toda esa zona. ¿Tu nombre original es Antú? ¿Tenés algún otro nombre? Antú Machado. Ah, mirá. Claro, sí, muchos piensan por ahí que puede ser nombre artístico, pero no. En este caso es mi nombre. Sí, porque además queda como pintado para un payador Antú Machado, que Antú significa sol, ¿no? En nuestra lengua, Mapuche Tempuelce. Claro, así es, sí, sí, sí. Y contanos un poco cómo fue tu infancia. Fuiste, hiciste toda la primaria en la escuela de allí, de Rivera, en una escuela rural, vos vivías en el casco, vivías en zonas de campo y tenías que ir hasta allí a ese lugar de moverte de alguna u otra forma. No, mirá, yo vivía en el pueblo, iba muy seguido del campo, porque tenía un tío en una estancia, y siempre me encantó los caballos y demás, así que pasaba todas las vacaciones, la mayoría de los fines de mi iba, pero yo vivía en el mismo Rivera y la secundaria la hice en una escuela agropecuaria, una escuela agropecuaria, que bueno, que justamente ahora, la semana que viene voy a estar cantando, porque todos los años para el Día de la Tradición hacen un fogón que la verdad que es hermoso. Así que bueno, también es lindo rememorar de alguna forma aquellos tiempos, la adolescencia vivida por ahí en la escuela. Es muy linda porque va gente de campo y también de alrededores. Hay mucha gente que va de La Pampa, de pueblos, porque está al internado para que los chicos se queden. Así que hicimos muchas amistades de otros pueblos y demás. Y hay mamás que aún mucho más las cosas de las tradiciones gauchas, ¿no? Me imagino que si bien andabas siempre en el campo, como lo decía vos, eso también un poco te fue llevarme para el lado del camino que luego elegiste. Claro, y sí, todo te nutre. Todo de alguna forma te nutre y te forma. Yo pienso que cuando uno tiene una inquietud o tiene algún sueño, ¿no? Tiene que ir encaminado para ese lado. En la escuela agraria compartí con chicos que tenían gustos similares y es lindo, ¿no? También eso, esas vivencias. Claro, claro que sí. ¿Y cómo se te dio por la guitarra y el canto? Recién al comienzo me dijiste, desde muy chico, sos muy chico todavía, pero ¿a qué edad más o menos fue que dijiste, bueno, voy a agarrar la guitarra y a ver qué sale? Y nueve años aproximadamente, ahí en Rivera abrieron una escuelita de música. Manoté, manoté solo porque me gustaban, y ahí arranqué y hasta ahora no abandoné más. Tendría nueve años cuando arranqué y sí, ya a los once años cantaba en los actos escolares, en unas muestras que se hacían, a fin de año cada taller exponía. Yo siempre a fin de año cantaba algunas canciones y arranqué sin saber qué iba a pasar después, como algo que me gustaba. Y después se fueron abriendo, como te decía, el camino. ¿Siempre fuiste para el lado de las milongas o te tiraste para otros lados y el camino recorrido te terminó haciendo payador? No, vos sabés que a mí me gusta mucho la música en general. Cuando arranqué, cantaba otros géneros también, cantaba algún tema de rock nacional, de todo un poco. Ya después de los 14 años, me enfoqué más en el folclore, que es lo que me sienta más cómodo, lo que yo siento también, no porque me gusta toda la música, pero a la hora de interpretar siempre me llamó la atención mucho la milonga, me gusta mucho la zamba, bueno, la huella, todos estos ritmos también que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, la zamba por ahí más del norte, pero bueno, el folclore es muy amplio, el folclore es muy amplio, y la inquietud fue por ese lado, pero me encanta, como te digo, toda la música en general, sin distinción de gente. Sí, tenés una variedad, por lo menos en lo que vamos viendo en redes sociales y demás, de selectiva muy amplia, que he escuchado hasta cantar chacarreras, y que bueno, eso habla también bien de un artista muy completo, como el que te estás haciendo de a poco, ¿no? Sí, y por ahí en el ambiente del payador hay muchos que se enfocan solamente en uno o dos ritmos, que es, en este caso por ahí, como te decía, los bonaerenses, huella, cifra y milonga, pero a mí me gusta abarcar otros ritmos, porque la verdad es que no tengo ninguna contradicción, pero yo no, uno puede ser payador y cantar una chacarera, y pueda improvisar, incluso en chacarera. La música es un campo libre donde uno puede galopar y ir buscando, ir buscando, creo que de eso se trata. Sí, pero está cambiando mucho en estos gustos también del payador, hay una camada nueva que lo está modernizando, si es la palabra correcta de utilizar, de que le está dando otros aires, quizá para agarrar adeptos más jóvenes también, pero quizás también para mantenerlo vigente, y eso está bueno. Sí, y siempre pasó, siempre hubo precursores, como que abrieron nuevas huellas. Eso en el folclore, no sé, por ejemplo Antonio Tarragorron, que ya se vestía en esa época de otra forma, ya vestirse de remera y tener un arito no era muy común en el folclore. Sin embargo, él cambió el perfil, y siendo un tradicional chamamesero musicalmente, pero cambió la estética. Bueno, estoy pensando en Rally Barro Nuevo, uno de los cantores contemporáneos, que también destruye un poco la estética, y está bien, porque el folclore siempre se vio como algo muy cerrado, y por ahí gracias a estos artistas también se arrima y lo ve de otra manera. Se puede hacer folclore y no precisamente estar de sombrero y bota, porque la música que trasciende más allá de la vestimenta, más allá de cualquier estética, y creo que es interesante. ¿Y coincidís tanto que el precursor un poco de esta nueva movida de la música azurera es Nicolás Membriano, o para vos nace desde otro lado este nuevo género surero, si se quiere, donde, por ejemplo, las improvisaciones se hacen en huellas, en cifras, cuando antes no se salía de la sextilla común y corriente, ¿no? Claro. Y fue un camino recorrido, creo yo, porque si vamos más atrás, hay payadores, como por ejemplo, Washington Montañés, que hacía muchas canciones, que hacía muchos tangos, que ya salía de, bueno, el río La Plata, la payada y el tango siempre estuvieron hermanadas, ¿no? Gardel grababa tangos y hay muchos de autoría de payadores incluso, ¿no? Pero ya viene de antes. Claro, obviamente que, por ejemplo, Nico Membriani le dio un aire fresco y él, como decís vos, ¿no? Improvisa en huellas, en chacarera, en cualquier ritmo, ahí en Jesús María floreando. Después también Manuel Gaboto abrió otro rumbo que es improvisar versus los raperos. También es algo distinto. Yo creo que ellos son un poco los precursores de esta época, después todos los que vienen atrás, obviamente. ¿Cómo descubriste ese payador tuyo? Porque, a ver, a los nueve años agarraste la guitarra, te pusiste a cantar, pero improvisar no es para cualquiera y vos lo empezaste a hacer pasando primero por otras etapas porque vamos a hablar seguramente después en el otro bloque de esto de ser domador, de ser jinete y estas cosas. Pero en algún momento vos te has dado cuenta que irvanabas los versos y que tenían rima, ¿no? Que combinaban y que podías empezar a llamarte payador si se quiere. Sí, a mí me encantaba escuchar payada. Me daba por querer, ¿no? Por querer improvisar y rimar. Obviamente que me salía muy poco, poco y nada, te diría. Fui viendo la estructura porque improvisar no, se tiene en estructura, ya sea cuarteta, cestillo, décima. Y bueno, sobre esa estructura cada verso tiene una rima que tiene que ser octosila y dentro de esa estructura dejar un mensaje, ¿no? Que es muy difícil, por eso la improvisación, ¿no? Porque hay una estructura establecida y tampoco se puede rimar por rimar. Tiene que tener contenido, tiene que tener, tiene que dejar la palabra. yo obviamente probaba y no, me salía muy poco. Y empecé a escribir algo, empecé a escribir y en Rivera hacemos una peña y viene un payador que vive en La Pampa, que es Mendocino, que vive en La Pampa, que es Misa del Palma y él más o menos yo la había contado, sabía que a mí me gustaba, pero improvisaba entre casa, nada más. Él me invita a hacer una rayada, yo primero no quería, bueno, me convenció y ahí arrancó el camino. Tenía 18 años en ese momento para 19. Arranqué con mucho temor porque como te decía, yo nunca había improvisado con otro payador, había improvisado solo y en mi casa. Pero sin embargo tendría ese pequeño talento de tratar de rimar y cumplir la décima y ahí se fue dando, ahí se fue dando como muy naturalmente. Cuando rebobino el tiempo para atrás, no puedo creer que se haya dado tan natural y a los dos o tres meses ya estar en cineteada o en el encuentro de payador, de payador. Tenías así en la mente un payador que enseguida quien admirabas, me nombraste varios recién montañés, uno excepcional de la payada, Misael también, pero vos tenías algunos de esos que siempre escuchaba y que decías si llego a ser payador quiero ser como este o como aquel. Y sí, tenía un montón, muchos que ya no están. Por ejemplo, me gusta mucho el Indio Bares, un genio, el Pampa Barritos, de los que están todavía, por suerte, entre nosotros, José Curbelo, Marta Zudin, Zocodato, hay un montón que uno admiraba y pensaba, ojalá podría hacer lo que hacen ellos. La vida me ha dado, me ha retribuido con eso, de compartir festivales, en el caso del Zocco, compartir giras al sur, hemos viajado un montón, Lázaro Moreno, otro de los grandes referentes, una vez lo traje a Rivera también hicimos un festival y para mí es un honor, un honor. Bueno, ¿sabes que yo digo que además estos payadores por ser admirados por lo que hacen arriba de un escenario, son muy admirables también por esto que están haciendo, que le siguen abriendo puertas a los grandes talentos que un poco los van apuntalando, apadrinando y no se cierran como suele suceder en otros lados para que esto se vaya perdiendo, sino que ellos todo lo contrario, quieren mucho lo que hacen y lo van abriendo para que el género del arte payadorino del canto repentista no se pierda, eso es muy valorable también por parte de ellos. Eso es muy importante porque si a uno no le dan oportunidades es muy difícil y en el caso del Zoco que tenga una fiesta que él llame para que me lleven a mí para que pueda compartir y pueda estar contratado a la vez es un gesto muy lindo y en el caso de Lázaro Moreno venirse de Santiago del Estero 1500 kilómetros casi hasta Ribera para venir a cantar a mi pueblo y venir a a payar conmigo a cumplirme el sueño compartir el escenario con él también son gestos que uno lo va a guardar para siempre. Claro que sí. Estamos hablando con Antú Machado joven payador vamos a ir al primer corte musical en esta patria gaucha que a través de Saibo y estos especiales nos permiten conocer un poco más al hombre con el que siempre estamos escuchándolo en la radio y elegiste el primer tema para irnos sueño de camino y canto Los especiales de Patria Gaucha una charla íntima con los máximos exponentes del canto surero y tradicional Bien, regresamos de este corte musical con Antú Machado estamos hablando él nos mandaba recién al primer segmento musical con Sueño de camino y canto una letra de su autoría que la estamos estrenando aquí en estos especiales de Patria Gaucha y que seguramente va a sonar mucho de un disco que después nos va a estar contando también Antú cuando está saliendo estás estudiando actualmente ¿no? Tú estás por recibirte de algo de literatura si no me equivoco Claro, lengua y literatura estoy estudiando acá en Coronel Suárez por ese motivo estoy viviendo aquí no en Rivera ¿Pensás quedarte allí o vas a volver a tu Rivera? Y estoy pensándolo todavía estoy pensándolo veré cuando termine la carrera ¿no? La verdad es que me gusta me gusta Suárez hice muchas amistades y bueno Rivera también aparte mucho trabajo justo para esta carrera porque no hay muchos profesores de lengua y literatura allá en mi zona así que bueno miré que me depara el destino Vos sabés que justo te voy a preguntar eso si la pensabas ejercer o lo hiciste más un poco para apoyarte en esto del canto repentista y dedicarte directamente solamente a la fase artística y yo lo arranqué justamente como decís vos por esta beta artística tener conciencia de las palabras y nutrirse es muy importante para poder direccionar el mensaje y también buscar otro rumbo al payado y si pienso ejercer por lo menos probar pues viste que la vida nunca sabés nunca sabés que te puede ir pasando en el camino es lindo de alguna forma transmitirlo lo que humildemente uno sabe y la literatura es muy abierta también así que es una posibilidad para el futuro vamos a retroceder un poquito para atrás y vamos a hablar recién decía yo que eras al menos jinete domador también fuiste aprovechando que ibas mucho al campo de tu tío que me decías amanzaste algún caballo y demás o solamente te dedicaste a la jinete no me considero ni domador ni jinete pero si lo he hecho lo he hecho he domado mi tío estaba en una cabaña de caballos criollos y ahí de chico como te contaba empecé a andar a caballo y a los 16 años por ahí domé mi yegua que casualmente después fue gran campeón en Palermo tengo fotos ahí presentada por mi tío yo la domé y él la presentó allá así que una alegría y he presentado también en exposición siempre más en más en el ambiente del criollo bueno acá en Suárez mucho polo y este año también estuve ahí domando con un hombre caballo de polo después la jineteada sí siempre me gustó no me dejaba mi familia no quería mucho obviamente que es muy riesgoso pero bueno uno no hace caso cuando tiene ganas de hacer algo así que ¿la dejaste la jineteada ya o de vez en cuando te volvés a acordar? no en 2019 esa fue la última vez que monté justamente hice una monte especial para un chico jinete de Rivera que era muy pero muy jinete y se estropeó así que ahí fue la monte especial y media como despedida ya porque bueno viste que no no se puede hacer todo tampoco ¿qué le hacías más a la grupa o a los bastos? y lo que más me gustaba era la grupa he hecho todas las categorías pero la grupa me ha gustado desde siempre y bueno he cobrado de unos premios y he montado caballos de 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 tropillero renombrado por ejemplo elenso juega tolosa caballos que han estado en Jesús María también Ariel Ramos que falleció hace un tiempo tropillero de la Pampa bueno también monté una yegua del que era muy buena bueno he tenido la posibilidad ¿no? en el corto tiempo que fui montador los mejores recuerdos pero bueno uno tiene que a veces elegir y siempre algo abandona en el camino ¿y y ¿extrañás esos esos momentos o o te gusta más esto que estás viviendo ahora? no 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 lo extraño obviamente que siempre te dan ganas por ahí pero no creo que uno no puede hacer todo porque termina siendo a la mitad de las cosas imagínate José profesor de literatura jinete domador guitarrero imposible pero pero en tu caso como jinete te deben todavía seguir este llamando muchos no no jinete no he montado alguna vez pero ponele yo te digo de Lenzo Vega no me llamó él monté una vez en una rueda que se dio que me tocó el caballo de él o lo mismo Torosa me han tocado medio de suerte nomás y como nunca me dediqué seguido tampoco porque monté un tiempo pero no era que andaba todos los fines de semana montando porque también estaba cantando entonces no sé un fin de semana hacía una cosa el otro hacía otra venía medio intercalado no llegué a ser jinete lo bueno que esta actividad y la doma te ayudan mucho para tu ser payador sobre todo si tenés que ir a florear un campo de doma tenés otros conocimientos que quizás algún que otro payador más de escenario no lo tiene si tiene que llegar a ese lugar ¿no? claro toda esta experiencia yo creo que me sirvieron para eso uno que montó sabe lo que es la adrenalina cómo tiene que estar el parado el caballo se da cuenta cuando una jineteada el caballo es bruto y no es fácil andarlo uno de arriba se da cuenta porque lo hizo como te decía por un lado la lectura la poesía es muy importante pero por otro lado esta experiencia en el caso de los payadores también deben ayudar sí porque además vos arriba de los mangrullos también solés trabajar de relator de comentarista si son los términos necesarios porque cuando no sos payador también sos relator estás dando alguna mano siempre sí he animado algunas veces he animado me han llamado y bueno uno que está en eso lo hago estoy más cómodo con la guitarra y ejerciendo el trabajo de payador tal vez porque es lo que más he hecho pero sí un par de veces animé y me gusta me gusta también Antú volviendo un poco a la doma recién decías que domabas caballos que hoy están en polo y diferentes actividades se doman de una forma distinta o se usan la forma tradicional y después se los va preparando o haciendo para la actividad que van a hacer cada uno de los caballos hay diversas formas de doma puede depender de la raza del caballo el mismo caballo dentro de la raza porque el caballo siempre es distinto y también depende del deporte para qué queremos el caballo en el caso de los criollos que es donde mayo he estado se usa bastante la doma tradicional por lo menos la que hacíamos con mi tío de bocado y con todas las técnicas caen nuevas hoy en día no se tiran los caballos como se tiraban antes van cambiando la forma los caballos también cambian porque las sangres nuevas son muy dóciles tienen una capacidad de aprender muy rápido y en el caso del polo que fue una experiencia cortita que estuve este año se doma de filete son muy sensibles los caballos poner el recado de a poquitos caballo pero eso es más rústico por lo general así que cambian unas cuestiones cambian que hay que tener en cuenta ¿de filete de comienzo se doman? ¿no se usa bocado o se usa el tiento? no en el polo por lo menos con el hombre que estuve yo domamos galopeamos todo de filete hay algunos domadores de polo que usan el bocado ajá y debe ser mucho más difícil para controlarlo si se te asusta en el medio del campo no sé si se te larga corcobiar calculo por lo general se doma mucho de abajo mucho a corral corral redondo entonces cuando ya sacás el caballo a galopear a campo abierto tenés un dominio lo tenés medio asegurado también para no echarlo a perder por distintas cuestiones te podés estropear son animales un día se te enojan y puede pasar cualquier cosa pero por lo general ya lo sacás dominado se trabaja mucho de bozal tan blando de cogote que respondan se galopea mucho también del hocico después se pone el filete así que sí son estrategias son estrategias como para que se pueda dominar el animal claro aquí se tira mucho en el sur yo me dedico también a la doma de caballos se tira mucho desde el piso o directamente desde arriba se sube crudo el animal solamente palanqueado y se va buscándole la rienda de arriba si sale más y bueno si corcovea habrá que ver si uno se queda arriba primero para ver después cómo se sigue pero esa es la idea pero bueno aquí los caballos son un poco más 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 de zona abierto porque el clima es distinto claro el caballo más rustico la doma más tradicional que siempre se hizo y qué otra actividad hacías en el campo te dedicaste un poco al tambo hiciste de todo o lo tuyo siempre fue el caballo y para ese lado rumbeabas y cuando ibas a ver a tu tío no te sacaban desde arriba el caballo no siempre el caballo el caballo tambo hecho mirá la escuela agraria hacíamos pasantías estaba dos semanas con otro compañero y hacía las tareas ahí rural eléctrico ordeñábamos pero no fueron esa experiencia cortita siempre el caballo y bueno trabajar en la manga esas tareas también que hacen de un peón de campo estamos hablando con con Antú Machado en estos especiales de Patria Gaucha le agradecemos como siempre a Radio Saibo que nos permite tener estos encuentros esta hora y un poquito más que siempre conversamos con nuestros artistas y obviamente le agradecemos Antú la diferencia de habernos atendido nos vamos a ir a otro a otro corte musical para que ustedes vayan a ensillar el mate y nosotros también hagamos lo propio y después seguir hablando con Antú y en este caso Antú ¿con qué tema nos vamos a ir culpables de mi desvelo me sale a mí por aquí ¿tiene que ver con alguna mujer o me equivoco? y sí hay una historia de amor también porque venimos hablando de los caballos de todos los camperos pero bueno el amor ¿a quién no le cruza por la vida? esta es una zambita una zambita de desamor mejor dicho que bueno que son esas historias de amor que empiezan que uno tiene una intención y que termina el culpable de mi desvelo el culpable es uno nomás no es un juego una metáfora de palabras esas personas que cuesta olvidar y a veces las noches hacen largas pensándola quedó algo muy fuerte por ahí me parece Antú no sé si es el psicólogo pero lo vamos a tener que ir cerrando donde hubo fuego cenizas quedan algo así dice y bueno quizás te está escuchando y en forma de improvisación lo podés presentar y decirle mirá esto es para vos lindo recordar amores que andan en el corazón aunque a veces la ilusión se huele como las flores pero sigo en mis valores no pienso echarme al suelo soy un ave que alza el vuelo y que toca alguna estrella pero hoy le canto a ella culpable de mi despello radio seivo presenta los especiales de patria gaucha estamos de patria gaucha que buen tema que lindo culpable de mis desvelos yo tuve la suerte de escucharlo primero que nadie porque también me imagino que está en el segundo material discográfico que cuando lo vas a terminar y lo vas a andar más o menos sacando vos tenés uno que grabaste cuando tenías 20 años ¿no? claro tengo uno cuando recién arranqué que bueno que fue el primer disco con su acierto con su errore ¿no? lo que traigo y este ya un poco más afirmado en el sentido de que uno empieza a interpretar las canciones de otra forma elegir el repertorio algunos temas míos como en este caso el que presentamos primero y esta zambita culpable de mi desvelo que está el videoclip por si lo quieren mirar está en en youtube y la verdad que quedó un video muy lindo lo hicimos en una pulpería antigua La Tranca cerquita acá de Coronel Suárez Curamalal también hay unos chicos que bailan la zamba son unos bailarines muy buenos la zamba tiene eso el baile la danza de alguna forma interpreta lo que dice la letra así que quedó algo lindo aparte desvelo se va a llevar también el material discográfico ¿no? claro esta en realidad esta zamba la tenía ahí bueno digo voy a grabar porque nunca fui de cantar lo que hago tampoco que tenga mucho escrito costa un poco cantar lo mío contradictorio porque el ballador vive cantando lo suyo en el caso de las composiciones no pensé uno tiene que largarse también y expresar y contar desde su lugar lo que siente lo que piensa grabamos esta zamba con la guitarra de Osvaldo Lago genio la rista de primera y la grabé suelta después salió lo del disco pensando tengo que renovar material así que tengo que grabar un disco las guitarras grabadas todo por Osvaldo y como esta fue la primer zamba y cuando me puse a elegir el repertorio hay bastante de desvelo por ejemplo grabo chamarrita de una bailanta un chiquarrito uruguayo hermoso que hacía cita rosa después hago guitarra trasnochada de Arseño Aguirre una zamba preciosa y el disco tiene que tener un concepto para mí tiene que tener un concepto uno no puede elegir por elegir los temas ni tampoco el nombre el nombre tiene que representar de alguna manera lo que va a escuchar así que un nombre desvejos ojalá ojalá sea con el editor lo vas a sacar con de formato físico o solamente digital viste que hoy se utiliza mucho más el digital que el físico no solo por lo económico sino también porque a uno lo vende mucho más claro no lo voy a sacar digital lo voy a sacar digital yo estoy en un editorial que además de estar en en youtube también van a empezar a subirlo a spotify y bueno aparece en todas las redes sociales después en las historias de facebook de instagram así que hoy está en vigencia lo digital pues sabe que aquí María Elvira que nos está haciendo las veces de operadora de ciencia alta te felicita y nos dice al fin un disco que tenga concepto porque de eso se trata dice los discos tienen que tener conceptos así que evidentemente vamos a tener que enviar uno o lo vamos a tener que descargar para que Elvira lo tenga también en la radio cómo no sí va a ser un placer y yo después se los voy a compartir aparte me imagino que ya estás también ultimando los detalles de tu carrera terminás este año la carrera claro termino este año me quedarán algunos finales seguramente para el año que viene pero sí estoy con eso también más el martes rendí parcial ahora tengo que rendir en diciembre así que hay que hay que meterlo no hay mucho tiempo pero bueno hay que hacérselo al tiempo en esos pequeños baches ahí donde se puede grabar y donde se puede escribir a algo ¿a qué le a qué le escriban tú? ¿a qué le escribo? sí ¿le escribí también a lo tradicional por ejemplo a lo criollo? sí trato de escribir en mi caso yo no me puedo sentar muchas veces y decir no me voy a sentar y escribir sobre esto me cuesta un poco no sé si existe lo que le llaman las musas la inspiración algunos dicen que es toda una fantasía eso pero a mí me pasa eso me tiene que venir algo alguna idea para poder escribir si no me cuesta bastante y bueno he escrito algo sobre la tradición he escrito alguna milonga también me gusta mucho lo social ¿no? lo que tiene que ver con los paisajes y bueno y el amor me parece que lo que es mal escrito ahora que estoy pensando es el amor pero bueno constancialmente ¿no? no me animo no me animo a preguntarte quién es que te haya dejado tan mal no sé no se puede decir no se puede decir uno escribe lo que fantasea también lo que quiere que pase y no pasa ¿no? qué sé yo también le escribe a una persona que vi una noche y a partir de una charla le puede escribir un verso no tiene no tiene por qué ser una historia formal de amor uno escribe lo que le viene y la creatividad viene de otro lado jugar con la poesía ¿qué te gusta más Santu? improvisar o florear mejor dicho en un mangrullo de jineteada o estar arriba de un escenario donde la gente sí o sí te está escuchando a vos con otro compañero haciendo un contrapunto mirá qué buena pregunta a mí me gusta mucho el escenario el escenario donde donde la gente te escucha donde uno tiene que dejar un un mensaje florear y estar en un escenario son dos cosas muy distintas obviamente que valoro el mangrullo de la jineteada porque es donde sale más trabajo y porque me gusta obviamente pero a mí me encanta la conexión con el público a mí me encanta cantar un tema contar algo alguna anécdota por qué elegí este tema qué me pasa cuando hago este tema me gusta me gusta esa esa comunión que uno tiene con la gente creo que por ahí va va lo mío pero como te digo trabajo sale lo que sale y uno va desandando el camino que pueda a veces sí pero vos sabés que se nota yo recorro mucho el tema de las redes sociales de las webs de youtube y voy y voy buscando y siempre me pongo con esos detalles a mirar y se nota mucho cuando una persona elige algo por encima de las otras cosas y hasta se te ve más concentrado quizás porque además ha tenido grandes topadas vos arriba de los escenarios no sé yo te tengo con contrapuntos que he descargado de los serios payadores realmente que te han puesto en aprieto y que ha salido aviroso también en muchas oportunidades sí a mí me encanta me encanta la jinetea no sos el protagonista es la verdad el protagonista es el jinete el caballo y uno de arriba del escenario tiene que tratar de pintarlo lo que ve pero en una payada no hay más nadie son los dos payadores los dos son los protagonistas de ese momento y bueno la payada uno tiene que demostrar lo que quiere decir y lo que puede cuando te toca con un rival de los referentes no es fácil desenvolverse a veces están los nervios hay un montón de cosas que rodean ese instante antes de meternos ya en la parte final del programa estamos conversando con Antú lo que bueno lo crea Antú ya llevamos más de 50 minutos conversando y se nos ha pasado rapidísimo nos quedan muchas cosas por hablar y estoy sorprendido realmente de lo rápido que ha pasado el tiempo pero muy contento de poder tener esta charla te voy a invitar que vayamos a otro corte musical de corrales a tranjeras los especiales de Patria Gaucha seguimos aquí en los especiales de Patria Gaucha conversando con Antú Machado Antú ¿cómo ves la movida del canto repetista? están saliendo cada vez más jóvenes estos del taller de Manuel y que lo han ido replicando en las distintas provincias están haciendo aparecer cada vez muchos exponentes del canto repetista y sobre todo de la zona de la que sos vos de La Pampa de Buenos Aires y muy buenos por cierto también además de muy jóvenes sí sí hay muchos hay muchos jóvenes el río La Prata fue el foco de donde hubo históricamente muchos payadores pero ahora se ha extendido y hay muchos en el norte antes no había porque no había comunicación ni el que quería ser payador porque también hay otras músicas ahora se fue se fue extendiendo y se hizo muy federal el canto el payador porque en todas las provincias hay payadores muchos jóvenes y bueno es lindo es una forma de que sea vigente este canto que como decía Curbelo es el canto más viejo pero que no ha envejecido y vos tenés que señalar a uno y me tenés que decir mirá José Pepe prestarle atención a este a este joven que que va a dar que hablar y mirá uno es Joaquín Chavarino la verdad que Joaquín para mí que va a ser un referente el día de mañana porque es un chico que muy buen payador y un artista también tiene su grupo musical folclórico es un genio Joaquín otro que también es la pampa Luquita Aguirre escribe muy bien buscando a lo tradicional sobre todo hay unas cosas de amor muy linda escrito gran payado yo creo que esos son dos de los que te puedo nombrar hacia la pasada mira Lucas Aguirre no lo tenemos en el registro lo vamos a seguir campeando seguramente allí por hacer una entrevista lo vamos a tener en cuenta ¿cuál sería tu meta en este camino? ¿llegaste ya al Prado? ¿querés llegar al Prado? ¿querés ir a Jesús María? digo cuando de llegar hablo de estar en los escenarios principales a eso me estoy refiriendo o quizás tu meta va por otro lado obviamente que ¿a quién no le gustaría estar en un escenario como Jesús María como Cosquín esos festivales son son una pantalla también muy grande para difusión para lo que uno hace es un sueño estar en cualquiera de ellos pero en mi caso siempre fue por el lado de querer recorrer camino de recorrer y conocer ya por suerte llevo no sé como nueve provincias recorrida desde que arranqué porque no sé arranqué a improvisar y al año ya había ido a Neuquén y bueno se abrieron muy rápido los caminos pero esa es una de mis metas recorrer todo mi país y si se abre en camino hacia otros países me gustaría también sobre todo para conocer otras costumbres otras idiosincrasias que creo que también enriquece mucho ¿cuánto les ha ayudado al canto surero las redes sociales o las plataformas digitales? y les ha ayudado bastante mucho porque es más fácil tener conexión con personas que uno no tendría si no fuera por una red social mirá te cuento algo justo hablando del disco y de personas importantes por ejemplo yo hice un documental sobre el payador me pude contactar con Antonio Tarragorroz un ídolo total del folclore más grande que tenemos en el chamamé me manda un audio hablando un poquito del payador porque es muy admirador del canto del payador después quedé en contacto por WhatsApp y ahora me presenta la zamba guitarra trasnochada Arsenio Aguirre fue el suegro de él un honor obviamente una persona que estuvo en los escenarios más grandes un partido con Leon Gieco con Zupan y con todo con todos los referentes de la música y sin las redes sociales no hubiera sido posible esto claro sin las redes sociales tampoco nosotros estaríamos conversando porque yo te fui descubriendo a través de allí vale decir que bajo ese nombre en tu machado hay mucho material tuyo de payada de improvisaciones bueno algunas que otras también canciones sueltas milongas sueltas tenés que se dejan escuchar que se pueden poner en las radios que por eso también nosotros la hemos descargado y la vamos teniendo eso es bueno claro es una herramienta después hay mucho muchas cosas ficticias en cuanto a a las redes sociales uno porque tenga más seguidores o porque tenga más me gusta el like eso no quiere decir que lo que esté haciendo esté bien le puede gustar un montón de gente pero si no soy autocrítico capaz que estoy haciendo todo mal o capaz que hago un video haciendo chiste y soy popular yo creo que uno tiene que ser consciente y no confundirse porque tenga más llegada la gente va a ser de buena calidad lo que hago o sincero no sé si de buena calidad porque tienes uno para jugar pero por lo menos ser genuino con uno mismo y decir bueno estoy haciendo de corazones si llega la gente bienvenido sea ya vamos a ir terminando en tú pero sé que sos muy joven todavía pero soñás con dejar tu legado a algún retoño tuyo que alguien tome la posta no sé si en tu familia venía algún músico algún payador pero vos soñás que el que venga detrás tuyo tome esta misma agenda que estás haciendo vos no sé ojalá que que si vienen atrás alguno por lo menos aunque no sea payadores pero que se por ejemplo tengo un hermanito chiquitito tiene nueve años y él a esa edad le gusta otra música chiquito a esa edad no sabe ni lo que te gusta en realidad estás buscando estás aventurando y bueno no va por el lado el folclore pero yo hablo con él y él sabe lo que es un payador y eso es lindo por lo menos que quede ese legado y uno no pretende mucho que se yo el tiempo lo dirá que de algún recuerdo algún tema mío alguna payada y alguno me recuerde porque traté de hacer algo más que eso no no puede pedir uno ¿Quién es Santumachao? un soñador un soñador yo me considero un soñador que bueno que canto que improviso que me gustan los caballos que que me gustan los poetas me gusta y lo hago pero antes que todo soñador los especiales de Patria Gaucha revalorizando el acervo criollo y cultural de nuestra tierra Antú te agradecemos por esto por esta hora de conversación te voy a dejar la despedida para que agarres la guitarra para que hagas lo que quieras con estos minutos y nuevamente decirte muchas gracias por todo este tiempo dispensado para con nosotros bueno José yo agradezco de corazón esta comunicación la verdad que es lindo es lindo poder hablar un rato porque se nos pasó el tiempo volando es verdad una hora y parece que fueran diez minutos compartimos un lindo momento así que agradecerte agradecerte saludar a todos los oyentes con un abrazo para Elvira también ojalá que nos encontremos en algún momento ojalá que pueda andar por Santa Cruz mirá hablando de provincia todavía no llegue allá así que ojalá pueda pueda ir es verdad nunca llegaste pero si improvisaste con el con el payador de nuestra tierra que para nosotros es uno de los mejores que tiene el país que es Iván Lumenchumán creo que con él alguna vez subiste al escenario ¿no? con Iván nunca payé pero compartí compartí un certamen pero sí charlé bastante y bueno es uno de los referentes jóvenes también hablando de jóvenes muy bueno lo que hace bueno te dejo la despedida agarra la la de soy cuerda y este es tu momento bueno dale José muchísimas gracias me despido improvisando para para Patria Gaucha a ver si sale algo desde tierras con herencias y con un verso enancado llego y abrazo a la gente de todo cuarto deseado provincia de Santa Cruz mis flores regalaré para perfumar a la audiencia de su programa José en el potro de mis sueños jalopanto a contraviento el arte payadoril el canto con fundamento tan bella es la Patagonia embriago con su paisaje o la gente luchadora para este profundo mensaje mil gracias por este espacio si para mí fue un agrado y que les quede el recuerdo del canto de Antumachado los especiales de Patria Gaucha una charla íntima con los máximos exponentes del canto surero y tradicional el payador siempre fue una figura relevante en nuestra historia y admirado por grandes artistas y Antum así lo vive y lo siente por ello produjo y editó el documental el arte del payador disponible en youtube este humilde aporte trata de reflejarlo y de hacer un breve recorrido sobre lo que significó y significa este arte para la cultura en sus tiempos de infante ya bosquejaba sus primeros versos en un cuaderno donde entre rimas tejía sus composiciones camperas hasta que tuvo la chance casi por casualidad de entonar en público las primeras estrofas poco a poco su vocación lo fue marcando y se convirtió en firme habitúe de muchas fiestas tradicionalistas siempre ataviado con pilchas gauchas que visten su elegante estampa está en sintonía con esos trovadores que transcienden las fronteras de su género muy particular y exigente el canto surero supo oír viejas historias canciones y poesías que terminaron por inspirar su amor a todo criollo y le permitieron expresar esos sentimientos en versos para cargarlos de ese amor profundo que denota el tener por lo rural Antú nació para el campo sus tareas y la guitarra y así lo demuestra diariamente en su vida rodeada de tradiciones Antú Machado elige cantar y canta lo hace con la presencia de un artista que nació artista lo hace sabiendo que eligió este camino desde chiquito por amor por convicción y por destino así le tocó a este payador pampeano nada más y nada menos que el camino del canto repentista y no renegó de él todo lo contrario lo abrazó lo hizo propio y lo empezó a compartir con los demás este hombre tiene todo para triunfar y lo está haciendo su voz y su impronta se extienden a lo largo del territorio y empiezan a sonar los acordes de su guitarra con el cálido bullicio de la milonga que va de aquí para allá pronto será un baluarte pronto escucharemos hablar de Antú como lo escuchamos de Gualdemar Largos porque no hay dudas que nació payador no hay dudas del ser que es y no hay dudas de que este joven payador recién ha empezado a tener sus vueltas al sol en el camino de la improvisación natural y que Gracias por ver el video.